Hemos podido determinar que la explosión fue causada por una acumulación de gas. Jesús Murillo Caram, Procurador General de la República, informó que el derrumbe de cuatro pisos del edificio B2 de la Torre de Pemex fue producto de una explosión por acumulación de gas, por lo que descartó así que el accidente haya sido consecuencia de la detonación de un artefacto explosivo. En conferencia de prensa, acompañado de los secretarios de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, de Energía, Pedro Joaquín Codwell, y el director de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, el Procurador detalló que la explosión en los sótanos del edificio B2 provocó que las losas de los pisos tuvieron un impulso hacia arriba, lo que se convirtió en la principal causa de muerte de las personas que ahí se encontraban. Hemos podido determinar que la explosión fue causada por una acumulación de gas en los sótanos del edificio B2. Esto propició, la explosión propició, en un momento álgido, un efecto en la estructura de los pisos, de las losas de los pisos del edificio, que generó, primero que me puso hacia arriba, posteriormente, la caída, y fue esta la principal causa de muerte en el edificio. Todo este, esta conclusión, se deriva de las siguientes consideraciones. Los peritos determinaron que esta explosión es difusa, es decir, es lenta, horizontal, y está perfectamente definida, característica de las explosiones de gas. No existe en la zona afectada un cráter, es decir, cuando la explosión es producto de un artefacto explosivo, generalmente deja en la base, en el punto central de la explosión, un cráter que se puede definir y encontrar. En este caso, no lo hay. Las vijas de acero, en una explosión difusa, generalmente no se fracturan, como sucedió en esta explosión, no se fracturaron. Mientras, en una explosión focalizada, una explosión con artefactos explosivos, normalmente, en lugar de doblarse, se fracturaron. Los cuerpos de las víctimas no presentan desmembramiento, y únicamente los tres cuerpos que estuvieron en la zona de explosión de gas, sufrieron quemaduras. Ninguna de las víctimas presenta daños en los oídos, lo que sería característico de la detonación por el artefacto explosivo. En la zona de la explosión, se encontró un tubo conductor y un regulador de gas, en el que encontramos rastros, en la fragma, en el regulador de gas metálico. Por otro lado, no se encontraron residuos de ningún tipo de explosivo, y en las pruebas de laboratorio, no solo en los acaracos, en los armados que se hacen, y que nos dan una rápida misión, sino que incluso en las pruebas de laboratorio, se confirmó que no hay rastros de explosivos en la zona afectada.